El oráculo de la liberación de los apegos terrenales Es decir, mi casa, mi coche, mis hijos, mi esposo, mi esto, mi trabajo Ese mi como una apropiación es lo que al final se convierte en tus apegos Cuando algo no va bien con respecto a estos aspectos Entonces nos desbastamos, nos derrotamos Sentimos que nuestra vida no tiene sentido Y muchas veces son lo que llamamos las amarras Las anclas que no nos permiten vivir en plenitud En libertad, en paz, en expansión Por lo tanto hay que liberarnos de esos apegos terrenales Liberarnos psicológicamente, obviamente No sentir que dependemos o co-dependemos de estas personas o cosas Porque si no estamos aferrados, amarrados a estas cosas o personas Si quieres ser auténticamente libre Ser dueño de tu propia existencia Manejar tu máximo poder de ser En libertad, en creatividad Tienes que soltar Dejar ir estas ideas egoicas Demasiado estructuradas Que obviamente son estimuladas por una sociedad limitante Que quiere que tú seas sujeto a cosas Y a personas Cuando nadie es dueño de nada Ni de cosas, ni de personas Estamos aquí para disfrutarnos Para convivir Para interactuar Pero nadie es dueño de nadie Ni de nada Porque todo es prestado En este lapso de vida Así que disfruta tu existencia No te apegues a las cosas terrenales Y ser verdaderamente libre Vamos a ver lo que dice la astrología Para cumplir nuestro propósito del septenario El sol se encuentra en Leo Leo tiene una fuerte personalidad Donde está centrado en esa importancia personal Tenemos que tomar la fuerza de Leo Esa individualidad Pero para lanzarla A la libertad de ser tú mismo Que todo está aquí Las objetos están para que te sirvan Y los seres humanos están para interactuar En armonía En cooperación En empatía La peregrina luna Vamos a tenerla domingo y lunes en Leo Entonces tenemos la luna Y el sol en Leo Domingo y lunes Esta fuerza de carácter Pero también el optimismo de Leo Nos va a ayudar mucho Alcanzar nuestro objetivo Martes, miércoles y jueves Estamos en Virgo Analizando El que es importante Nuestra existencia ¿Y desde qué punto vamos a verlo? ¿Cuál va a ser el ángulo con que vamos a enfocar nuestra existencia? Tenemos que percibir que estamos aquí En un tiempo de vida En un espacio de existencia Y que estamos aquí para disfrutar Lo mejor Pero vamos a disfrutar el aire que respiramos El sol que nos besa La luna La maravilla de estar vivos El respirar El ser No volvámonos Solamente a enfocarnos en las cosas materiales Sino volvámonos Seres de esencia De substancia Que agradece la vida El viernes y sábado Lo tenemos en Libra Y vamos a buscar ese punto El equilibrio Entre sentir la paz interna Y trabajar con la paz externa El equilibrio de mi importancia personal Y el equilibrio de importancia De todos los seres que nos rodean Mercurio se encuentra en Virgo Excelentemente bien posicionada Vamos a estar con mucha inteligencia Capacidad de analizarnos De generar estructuras mentales Cognitivas Pues más lógicas Mejor Sintetizadas Venus va a estar en Leo Un tiempo Los primeros días Pero el martes ya entra en Virgo En Virgo Venus Nos hace ser seres Muy constantes Meticulosos Buscar la belleza Del compartir Del dar El punto de la reciprocidad También Marte está en Géminis El impulso La energía se va a la mente Queremos entender Queremos pensar Pero también queremos comunicarnos En diálogos Queremos hablar con los demás Júpiter en Géminis Es la gran sabiduría de Géminis Pero para alcanzar comprensiones superiores ¿Cuál es la naturaleza de tu existencia aquí en la Tierra? ¿Para estar apegada? ¿Para ser esclavo de las cosas y las personas? No Definitivamente no Estás aquí en la Tierra Para alcanzar la máxima sabiduría Que es Investirte con tu propia capacidad de ser En libertad En felicidad En gozo Traer las cualidades superiores de tu yo divino A la manifestación Saturno se encuentra en Pisces Eso te hace una persona abnegada Constante En búsqueda de tus objetivos Para que estos sean alcanzados En una forma de redención De purificación De transformación Urano en Tauro Te da la fuerza de cambio A través de esa persistencia Neptuno en Pisces Excelente Es la dioseidad Es sentir que Dios está en ti Es sentir la unidad con toda la creación Entonces si el todo está en ti Tú eres un ser ilimitado Omnipotente Por lo tanto dejemos de enfocarnos En los pequeños y limitados espacios De la existencia Y vayamos en pos De la auténtica grandeza De nuestro ser Plutón en Acuario Son los cambios Las transformaciones necesarias Que estamos teniendo en esta vida Y que toda la sociedad Está cambiando Pero vamos a cambiarlo Hacia los rumbos Que nos lleven a una edad dorada A un tiempo glorioso Donde anclemos la Edenidad El espacio paraíso en la tierra Vamos a ver el calendario sagrado maya Cómo nos ubica El domingo 4 de agosto Comenzamos con un 3 MULUC Ese movimiento de las emociones Para ver qué tenemos que desterrar Esos seres o personas Que nosotros a través de nuestro consciente Inconsciente, subconsciente Nos hemos aferrado Vamos a cortar Deshacer Y liberar Esos vínculos Negativos Destructivos Codependientes Vamos a liberarlos Y a liberarnos De estas amarras El lunes 5 de agosto Tenemos 4 O Vamos a manifestar En nuestra vida En nuestro mundo El verdadero amor El amor nos hace libres El amor nos hace plenos Pero es el amor que te da plenitud A ti Y que tú compartes Con todos esos seres Que tú amas Es el bienestar Que tú prodigas A todos los seres Y a todas las cosas Que te acompañan En la vida El martes Tenemos 5 Chuen Nos vamos a centrar En nuestra individualidad La presencia única y especial Tú eres un ser espontáneo Natural Encuentra esa quintesencia única Que tú posees Y perfuma tu mundo Con el exquisito aroma De tu individualidad Miércoles 6 Vamos a reconocer Nuestro equilibrio orgánico Que es eso Que nos gusta Que nos hace felices Que le cae bien A tu organismo Emprende un autoconocimiento De tu organismo Jueves 7 Ben Elévate A través del Ben El canal De la verticalidad Para ir uniendo Tu ser humano Con tu ser divino Permitiendo que a través De ese canal Fluye el torrente de luz Que te da claridad Belleza y grandeza El viernes 8 Resonamos En armonía Con todo tu entorno Con toda la naturaleza Que te rodea Esa resonancia Armónica Que es un feedback Tú das armonía Y recibes armonía Es un cántico A toda la creación Donde tu ser resuena Terminamos este septenario Liberador Con el 9 Men Expandimos la mente Expandimos nuestra comprensión Entendiendo que no somos Un segmento De la creación Para estarnos Aferrando A esos aspectos Limitantes Somos la creación Misma Todo nos pertenece Así que nos liberamos Sintiendo La felicidad La plenitud Y la grandeza De ser Aquí y ahora Y por siempre Vamos con esa fuerza A consultar el oráculo De las diosas Con sus virtudes Ahí vamos a ver Cuáles son las virtudes Que estamos necesitando Para hacer esta disolución Y La primera que aparece Como la Amiga Aliada En este proceso De liberación Es la venerable Abuela Vamos entonces A seguir sus enseñanzas Pues a través Del conocimiento Que ella nos brinda Vamos a tener Todo un patrón De asistencia En conciencia Para cambiar Las formas En que hemos venido Viviendo El primer Punto importante De la enseñanza De la venerable Abuela Anakim Es la respiración Maya solar Que te desconecta Con esos apegos Y te permite Elevar Entonces vamos A respirar Como ella nos enseña En forma de suspiro Profundo Exhala suave Y lentamente Primero oxigena Tu cerebro Deja que el oxígeno Transportador De la energía Pránica Cuántica Universal Entre a tu conciencia Y en ese punto Pregúntate Este punto De mi existencia Donde me encuentro Apegada Es válido O estoy lista Para soltarlo Si estás listo Entonces Suelta Diciendo Entrego Todo patrón Limitante Entrego Todo patrón Limitante Entrego Todo patrón Limitante Borro Quemo Quemo Disuelvo O cancelo Con cualquier vínculo Con el sufrimiento Borro Quemo Cancelo Cualquier vínculo Con el sufrimiento Borro Borro Quemo Cancelo Cualquier vínculo Con el sufrimiento Y respiras Entrega Sigue Sigue El kin Del día a día Donde el calendario Sagrado Maya Te va enseñando A ir Haciendo Tus transformaciones Cotidianas En tu existencia Ahora La diosa Madre Que nos Trae La suprema Iluminación Donde Tenemos Que estar Para desapegarnos Es La diosa Ishe La anciana Que es La diosa De la medicina La medicina Del alma Y esta sucede Cuando dejamos Entrar A la sabiduría Del corazón La sabiduría Del corazón Es eso Que tú Sientes Profundo Donde Tienes Que estar El bien Que te tienes Que regalar El código De luz Que tienes Que aflorar Déjate Guiar Por Ishe De la anciana Pues ella Te va a mostrar El camino Para deshacer Y disolver Los apegos Que son Las causas Originales De tu dolor Del sufrimiento Del estrés Que estás viviendo Tú sabes Cuál es Eso Que está sucediendo En tu universo Personal Permite Que la sabiduría De la diosa De la diosa El shell Penetre Haga Una Deshacimiento Una disolución De esos vínculos Tenemos Como maestra Que viene A corregir Por donde Está el error Que tenemos Que hacer Para dejar De ver Tanto sufrimiento En nuestra existencia O de aferrarnos A esos patrones De sufrimiento Entra La diosa Venus Venus Nos trae La visión De la belleza Cuando estamos En apego Estamos En la Fealdad De la vida Estamos Dándole Más poder A lo desagradable A lo desarmónico A lo feo La diosa Venus Nos dice Enfócate En ver La belleza La belleza Natural La belleza Del cielo La gracia De Dios La luz De la vida Siempre 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 Va a haber Algo bello En lo cual Tú te puedes Enfocar Si tú Corriges Y te ubicas En lo bello Vas a ver Que siempre Tienes algo Que agradecer Y esa Gratitud Te libera De las Amarras Que el mundo Material Creíste Que te impuso Entonces La diosa Venus Es la maestra Que trae El néctar Que necesitamos Para corregir Ese mundo De dolor Y traer La belleza Del universo Celestial Vamos Ahora A la diosa Que nos va a traer La sabiduría Más profunda Que nos va a ayudar A entrever Un universo Que es La maestra Astrea Maestra Del primer rayo Rayo azul Por eso Tiene una espada Y va a trabajar En el plano Mental Cortando Deshaciendo Y disolviendo Los programas Mentales Adictivos Negativos Que te tienen Que te tienen Apegada A situaciones Terrenales Vamos A orar Hacia La maestra Astrea Pidiéndole Amadísima Maestra Astrea Con tu poderosa Espada Azul Celeste Corta Quema Y disuelve Todos los programas Mentales Adictivos Negativos De apego Amadísima Madre Astrea Con tu espada Azul Celeste Corta Quema Disuelve Todos los programas Mentales De apego Amadísima Madre Astrea Con tu poderosa Espada Azul Celeste Corta Quema Disuelve Todos los programas Mentales De apego Te permito Que tu acción Correcta Trabaje En mi plano Mental Para disolver El mental Inferior Que se Identifica Falsamente En situaciones Del pasado Y en este Momento Siente Como Astrea Amadísima Madre Guiada Por las Legiones Azul Celeste Del Arcángel Miguel Está Trabajando En esa Disolución En la Liberación De los Apegos Poderosísima Presencia De las Cuatro Diosas A nivel Horizontal Es decir A nivel De la Resolución De tu Mundo Y circunstancias Utiliza La enseñanza Que Generosamente La Venerable Abuela Anakin Te está Ofreciendo Toma Toma Su Luz Llévala Tu Vida Y Transforma La Fealdad En Belleza A nivel De la Conciencia Que Fluye Desde Los Niveles Espirituales Vamos A Tener A La Diosa Ishe La Anciana Con La Sabiduría Del Corazón Esta Luz Inconmensurable Que Palpita En Tu Chacra Del Corazón Solo Es Posible Cuando La Diosa Madre Astrea Limpia Los Programas Limitantes Y Así El Flujo De La Mente Superior Llega A Ti Uniendo La Mente Y El Corazón Para Crear Y Recrear Una Nueva Energía En Tu Universo Ahora Tenemos El Oráculo De Los Animales De Poder Que Vienen A Entregarte Tu Empoderamiento Cuál Es La Posición De Máxima Ventaja Que Tú Puedes Tener Para Liberarte De Los Apegos Y Aparece El Perro Es Un Estado De Amor A Quien Tienes El Compromiso De Amar Respetar Valorar Valorar Operar Es A Ti Mismo Cuando Tú Entras En Apego En Dolor Y En Sufrimiento Al Primer Ser Que Traicionas Es A Ti Mismo Respira Respira Profundo Que El Néctar Del Perro Ese Amor Fiel Entre Para Sostenerte Elevarte En La Frecuencia Espiritual Donde Eres Libre 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 A A Nivel Afectivo Viene El Humano Solar Con Su Arquetipo Superior Y Ese Nivel Afectivo Está En Tu Chakra Del Corazón El Corazón Rubí Encendido De Amor Puro Es La Conciencia Crística Búdica Que Se Expande Mantente En El Crisol Sagrado De Tu Identidad Divina Para Que No Seas Llevado Por Las Aguas Turbias De Lo Terrenal Para Que Estas Vayan Calmándose Deshaciéndose Y Ya No Estén Más Presentes Mantente En Tu Humano Solar Crístico Radiante De Luz Desde El Centro De Tu Corazón Diamantil Y Vamos A Recibir En La Conciencia De La Mente Al Búho El Búho Nos Trae El Conocimiento El Conocimiento No Es Información El Conocimiento Es La A A A A A A Nuevas Comprensiones Que Tu Ser Asimila Y Cuando Lo Asimila Lo Lleva Ya Como Un Elemento Ganado En La Existencia Para Para Es Para En Nuevas Formas De Pensar En Nuevos Sentimientos En Nuevas Formas De Actuar Vamos A Seguir A La Sabiduría Del Búho Que Está Sereno Con Los Ojos Abiertos Entendiendo Profundo Con Los Ojos Cerrados Elevándose Y finalmente tenemos la clave maestra que te va a permitir entrar a un universo superior y es el murciélago con el poder de la reflexión. Siempre, siempre cuestionate, reflexiona, piensa, esto que estoy sintiendo, es decir un apego, un enojo, algo que está enganchado con tu ego, esto me sirve, me va a aportar algo o va a crear perturbaciones en mi mundo, en mi universo que ya quiero que esté en paz. Y en ese momento de reflexión profunda, elige, elige lo que va a acrecentar tu luz, lo que viene a traerte belleza en la vida, armonía y paz en tu corazón, sabiduría en tu mente, elige, reflexiona. Y vamos a tener cuál es el ser mítico, mágico, que viene a liberarnos de los apegos terrenales. Y es la maravillosa esfinge. La esfinge es el triunfo de la maestría del ser terrenal. ¿Cómo lo vamos a lograr? La esfinge sintetiza los cuatro elementos como virtudes ganadas. Es el fuego de la voluntad, sí, pero no de la voluntariedad, es decir, donde nos dejamos gobernar por las bajas pasiones, por los apegos. Si no es la voluntad de cambio, el fuego de la determinación por sostener tu conciencia maestra, pese a cualquier vicisitud. Es el aire del pensamiento que se eleva a dimensiones claras. Es el agua que se mantiene sosegada, armonizada, cristalina. De la plenitud de tus sentimientos y es la tierra, tu ser en congruencia con lo que tú dices, actúas, eres. Y perdonándote, perdonándote en el pasado por cualquier decisión que hayas tomado, que no fue acorde con tu dignidad, con tu elevación. Mantente, 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 ahora como una esfinge, fuego, agua, aire, tierra, todo en armonía, todo centrado. Recuerda siempre que la esfinge es el prototipo de tu ser liberado en tu experiencia humana para trascenderte. Venimos y tenemos el principio del Espíritu Santo y aparece el principio del poder y con él el emperador. Siente que gobiernas tu mundo, tú eres el que ejecuta tu universo. Cuando estamos en apego sentimos que somos títere de la circunstancia, que no podemos con los retos de la vida, que eso en que tenemos nuestros apegos nos gana, nos satura. Y entonces el Espíritu Santo nos recuerda, todo el poder está dentro de ti, ya está contigo. El poder que emana desde las dimensiones de luz, ya está contigo. Muévete como un emperador, emperatriz, ¿verdad? Gobernando su mundo y su universo. Y finalmente tenemos a la geometría hermosa de cualidad que nos trae el mental superior. El mental superior es una frecuencia elevada de nuestro plano mental donde es receptivo. Para estar en el mental superior tenemos que estar en una actitud meditativa, serena, receptiva. Y es el conocimiento universal, la presencia clarificadora que llega y nos guía, nos indica. Sentimos el impulso, sentimos la presencia de por dónde ir, la resolución sabia de este asunto. Le damos gracias a todo este oráculo de luz por habernos mostrado que nuestro plano mental superior es el camino para la resolución de nuestros programas mentales limitantes. Que se han ejecutado en la tierra, sí, pero que tú, aquí y ahora, en este divino presente, puedes deshacer, disolver y liberar. La diosa Venus, la diosa Venus, la maestra Astrea, están ahí, apoyándote, como el amor del perro. Ah, el poder radiante del humano solar, la sabiduría del búho, ah, y la reflexión del murciélago. Bendito sea este oráculo porque nos ha dado mucha guía para liberarnos y establecer aquí y ahora una nueva frecuencia de vida. ¡Ah, que así sea! Así es, hecho está. Y en unidad de conciencia decimos, ¡Hung Hunap Gu! ¡Hung Hunap Gu! ¡Hung Hunap Gu! Si quieres continuar profundizando en la sabiduría de los cinco oráculos de la Venerable Abuela Naquín, para consultas personales o ayudar a los demás, puedes comunicarte al WhatsApp de HowSpirit. Recuerda que al adquirir estos oráculos, obtendrás gratis un taller de más de cinco horas, que te dará una información completa de cómo trabajar con ellos.